Estas son las 8 de ángulo informativo del 12 de junio. Sigue muriendo gente en Durango por coronavirus. En solo un día fallecen siete personas y se presentan 48 contagios. Se contabilizan ya 760 casos y 76 fallecidos. Se agotan ventiladores. Hay 11 pacientes conectados a estos aparatos en la entidad, admitió el secretario de salud Sergio González Romero. Pide a los ciudadanos dejen de moverse. Estima la Coparmex la pérdida de 20.000 empleos formales e informales entre marzo y mayo a causa de la pandemia, informó el presidente Óscar Moreno. Anuncia el alcalde Jorge Salún que serán 40 millones de pesos en créditos para comerciantes locales afectados por el COVID-19. Aseguró que los requisitos son muy accesibles. Durante la cuarentena se detuvo la impartición de justicia en Durango. Lamentaron integrantes de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, quienes se entregaron al Consejo de la Judicatura recomendaciones para reanudar operaciones en el Poder Judicial a partir del próximo lunes. Tras los accidentes suscitados en la ciudad en los que han perdido la vida jóvenes, la regidora Cintia Hernández respalda que se cancelen licencias a quienes conduzcan en estado de ebredad. Pide que la Dirección Municipal de Seguridad Pública ponga mano dura y vigile que no haya abuso de autoridad. Empresarios se suman a Protección de Personal de Salud. Grupo Industrial Armas entrega al gobernador José Rosa Saizpuro Torres 800 kits que fueron entregados en hospitales de la entidad. De nuevo, Durango es la tendencia en redes sociales, ahora con el caso de Frida, duranguense que hace pública denuncia de violación. Funerales Hernández presentó